... Enfocate, no se la conoce, ¿eh? Ah, vale, vale, tranqui. Ocho, iro, viva, y abarre, ordon. ¡Ay! Bacariko gola, arasi, ba, aude coa. Audeaz, y arrelecosa proyecto de la que tiene sanzala. Y, bueno, bajo. Malacien ibinito una marcha. Eta, ilum modalidad de, aukerio, acerioe con dada. Alte batetik, goñadek tecnológicoa berriz desahia dudan. Empresa, hauen 2002, negru, esherituen. Mertzakarita 20 de det Tatuismo da servituen enpresas, mila eta bosteun euro, eta bestia irugarra modalidadia izanak, kooperatiba, eirek luatzen, que tenéis que presentako. Kasotetan ere, bila bosteun euro. Bueno, eixan, marxelas proiecto presenta izanelo, ma hogezalau proiecto presenta izanela, iru modalidadetan, sanzpi izan 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 izan, perri zailiak, amabi izan 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 izan, mercantaritza, australaritza eta turismo. Eta servizioetako, enpresatiponik itatuak, eta bost, kooperatiba, izanela, politikoa da, auken. Bakar ben, la genaga, lehakti begarapen agentsiatika, eta ere esan, lehu bezala izan moda, mercantaritza, australaritza, turismo, servizio, enpresa, modalidadia, mila eta borteu, euroko, salisa, eta bueno. Lehakti begarapen agentsia, kemoten da, salia, eta, bueno, salisa, esan, eta, esan du, amabink proiektu presenta izan da, amabink proiektu horretatik, balorazonean, 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 eta, bueno, zei bortzenioan gotaz guadal, bortzun, ba, bueno, meseles, burrenatuna, zorezionak, ki, eta gauargi, ebrak egin bai zan izan izan, ba, bueno, hautein no, ba, mercantaritza, eta durismo, zertako, enpresat, sali duena. eta, programarra, eta, 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 dure, � azarita, eta, eta, ertetango, dure, desatzen eta incertia, eta, En realidad lo que yo he visto es que, en caso de esta derecha, dicha con usted un euro, debe derecha en guiar en Pai Maiar, que es todo lo que iba a tener de res, porque era que iba en Pai Maiar y estaba en el caso de Pai Maiar, ya que iba a tener esta derecha. Y, bueno, porque estudiamos proyectos, que somos de que esta tía dana, que está ahorita de acá, aquí proyecturen hacían, ver a la tía, sabía una tía. Y a la tía dana, y con ella, y con ella, y con ella, de los negaciones entre ellas, José Azúa, y con ella, y con ella, y con ella, que está ahorita y con ella, por la alcala de la Tía. Y a la gente, y con ella. Orduan, veste higabe, Jose Arshua Gemano, Sarisha, Bizarisha, Zaira Baskliak, Pizan Bia, Alde Batetik, Mekanizados Pichos, Eta, veste Alde Batetik, Arrigorri. Urgueno Mercedes. La organización expresa. Orduan, Eurei Mamonipetista, Tazo este nebado el hecho. Bueno, lehub desta vez, en escarrigazko, Mauke limo da redona, Mai txeparta astergo da, leaketa gaule proiektu euchade, bolidel da, atzandinez para garcutaz, mandaruk goeie xantas eta ericharantzabu da guhaetela. Eta, baki haue, uskanta partingaz dela erichik, baine hagiratxak azueo Nezlueanako, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.